21 a 15 de un hurto de una motocicleta, el hecho se da donde un ciudadano mayor de edad de 35 se hace presente en comisaría 15 quien narra que momentos antes, un sujeto sin ejercer fuerza en las cosas, le sustrajo una motocicleta marca Motonel color dominio 244 LBO modelo SR200, color roja, momento de haberla dejado sin candado ni latrada del manurio el narra que momentos de encontrarse en su vivienda, cita en calle 13 de diciembre del barrio Penitrapun en un momento observa que un sujeto le sustrae su motocicleta dándose a la fuga el intenta seguirlo donde el sujeto que le sustraía la bicicleta saca un arma de fuego, efectuó un disparo aparentemente al aire y se introduce, observa que se introduce en el barrio General Belgrano a raíz de esto se hizo un operativo de búsqueda en cuanto a la motocicleta y al presunto autor de lecho donde a horas 22.15 aproximadamente, en circunstancia de patrullar el interior del sector del barrio General Belgrano personal policial logra ubicar la motocicleta denunciada como sustraída la cual fue secuestrada, puesta a disposición de la fiscalía interviniente quien dispuso de que previo a que se realicen las diligencias de rigor y el propietario acredite su propiedad, sea entregada al mismo ¿tenía la llave en el momento de lecho? en el momento de lecho la motocicleta aparentemente se encontraba con la llave por lo que narra la circunstancia del hecho, la presunta víctima él observa, digamos, del interior de su vivienda que este sujeto sale radudamente en la motocicleta un saludo